Tierlist, que luego os coméis anuncios y lloráis Llegó el momento del año, ¿no? Porque el siguiente banner va a ser Navia y Chebruce Obviamente, pues, podrían ponerse en Tierlist Pero... Dije que cuando saliera Furina, o sea, de hecho dije Me preguntasteis si daría Tierlist y os dije hasta que no salga Furina, no Así que vamos a hacer Tierlist y voy a poner a los personajes que me parecen más fuertes del juego Es decir, no voy a poner en la Tierlist a los personajes que estén más abajo Solo voy a poner a los de arriba, ¿vale? Pero antes de continuar, permitidme hablaros del patrocinador de este vídeo Un MMO que es todo un clásico y que precisamente este año ha estrenado su nuevo formato Aion Classic En Aion Classic podrás revivir la experiencia clásica de Aion Un regreso a las raíces, pero que cuenta con todas las mejoras de calidad de vida que tiene la versión actual Personaliza de arriba abajo a tu waifu, a tu husbando Y elige entre las 8 clases que hay en el juego para adentrarte en un complejo sistema de combate Donde será importante tu habilidad Como también algo que nos gusta mucho aquí, el Theorycraft En Aion Classic encontrarás a jugadores de todo el mundo Podrás batirte en duelo con ellos o cooperar para superar épicas mazmorras Y si lo que más te gusta de un MMO son sus life skills Aion Classic cuenta con un completo sistema de recolecta, cocina, creación de armas y armaduras y mucho más Explora un vasto mundo a través de una historia muy completa que narra la batalla entre los Asmodians y Elir En Aion Classic encontrarás todo lo que podrías pedir en el MMO Un mundo en constante cambio en el que podrás llevar a tu personaje al límite Mejorando y progresando, poniendo a prueba tus habilidades en combate Y un sinfín de actividades de endgame para disfrutar Utiliza el código creador que también verás junto al enlace en la misma descripción o comentario del vídeo En la tienda del juego, en la sección de canjear código Y podrás disfrutar de muchos útiles como incrementos de experiencia, pociones y demás Además, todas las cuentas creadas desde ahora hasta el 3 de enero Disfrutarán del pack de inicio con membresía premium de 7 días, una skin y una mascota temporal Sin duda este es el mejor momento para disfrutar de un MMO clásico Descarga ya Aion Classic gratis y que comience tu aventura Hace tiempo, al principio del juego, había tres personajes Básicamente, pues estaban en todos los lados Poco a poco, pues bueno, esto ha ido cambiando Ha ido variando, ¿no? De quién es mejor de los tres, ahora SinQ es un poco mejor Ahora no sé qué, ahora no sé cuánto Pero más o menos, pues, se mantenían ¿Ha cambiado esto? En parte sí En parte no No es en absoluto que han nerfeado ningún personaje Porque este juego a priori no hace esas cosas Pero sí que han salido otros personajes que o en casos concretos son mejores O en casos incluso más genéricos son mejores Y eso, pues, le da un poco más, en mi opinión, de vida al juego, ¿no? Que vaya variando tanto Salió desde Dendro hasta la mecánica de Fontinde en los movimientos de vida Bueno, salen a Zuma, supongo Así que vamos a actualizar la tier list Lo dicho, no voy a incluir personajes que estén No voy a incluir, por ejemplo, los travels de Anemo, Geo Creo que ni de Electro, ni de Hydro Creo No sé si eso se pasará en el corte, pero no lo sé Y no voy a ir de abajo a arriba Ni en plan Perdiendo mucho tiempo Voy a ir lo más rápido posible Hablando un poco de cada personaje Comentando por qué me parece que merece estar en ese puesto El, para mí, mejor personaje actualmente del juego Por no haber tanto igual que él Realmente Porque tampoco hay mucho más Sí que hay una opción parecida Pero Por lo general, prefiero usarle a él Y si no, en muchos equipos feliz Otra cosa directamente Completamente distinto Es que Azuja Quitando los equipos de Dendro Es el de los pocos que tienen casi cero reemplazo Es el mejor en demasiados equipos Ahora sí que tiene un poco más de reemplazo en algunas cosas Pero igualmente sigue sin ser tan bueno como él Quiero decir Es lo mítico de Puedes usarlo en lugar de Azuja Y has usado a Azuja en otra cosa Pero No es mejor que Azuja ¿Se entiende? Así que bueno Azuja, también top 1 Y el top 2 Para mí Debe ser El mejor personaje en los equipos donde no entra Azuja Que es Naida Básicamente Igual antes hubiera puesto a Sinkyu Pero Ya hablaremos de Sinkyu un poco más tarde, ¿no? Los equipos de Dendro Donde no quieres poner a Nemo Obviamente tampoco quieres poner a Nemo en equipos de Geo Pero Geo Así que los equipos de tanto Hyper Bloom Quicken, Purion Bloom Esos equipos no quieres poner a Nemo Azuja Así que Segundo mejor personaje Va a ser Naida Y no sé Si pondré ninguno más En esta misma tier O los dejaré repartidos Pero bueno Y ahora Estoy cagado Porque no sé Por dónde Seguir Pero perdidísimo Es muy difícil Antes de seguir Constelaciones Armas Tirando a C0 Que a C2 O C3 Opciones de armas Que no sean la suya Digamos De 5 estrellas En el caso de los 5 estrellas ¿No? Y todo eso ¿Vale? Pero obviamente Sí que tengo en cuenta de Pues por ejemplo El caso de Kazuha ¿Cómo de necesarias El arma de Kazuha En Kazuha Pues probablemente Este es de sus peores armas Por ejemplo ¿No? En el caso de Naida Pues es su mejor arma Pero que no es tampoco Tan necesario Porque tiene más opciones Y en cambio Pues yo que sé Las C2 de ambas personas Que son muy buenas La de Naida De las mejores del juego Esas cositas Se tienen en cuenta Pero sin más Tampoco en plan Aguillarse 4 estrellas en C6 Sí Pero si la C6 Es muy penalizadora O sea ¿Penalizadora? ¿Sí? ¿O penalizante? No vamos a hablar ahora mismo Si penaliza demasiado No tener la C6 O una constelación C4 o C6 Pues cuenta un poco En negativo Si el personaje No es de los originales Es decir No sale en la tienda De gangas de Paimon Y nada de esto ¿Vale? Sobre todo por el tema De cosas como Faruza Y Kandas Que con las C6 Ganan Bastante mejora ¿Vale? Eso les penaliza a las dos Faruza Te hablan Básicamente No sé cómo de Overhypear es esto O demás Pero Sinceramente Creo que el siguiente Mejor personaje del juego Es Furina La verdad No Puede tener Más cantidad De equipos Que mejora Que funciona La condición No es tan grave Y en algunos casos Incluso quita Otros personajes Que ya había De los equipos Porque simplemente Los mejora Como en el caso De Jutao Furina Y Elan Es el mejor equipo Obviamente Esto no es nada Free to play friendly Quiero decir Es mucho mejor Sin Q Simplemente Pues existe Y te cumple Por Furina Y por Yelan Para que Jutao Vaporice Pero en cuanto Al daño amigo Furina es Bastante fuerte No tengo ni idea De cara al Theorycraft De cara a Excel De cara al Simulador De cara al DPS Por rotación No tengo ni idea Esto está hablando Desde mi opinión Y siento Y siento a Jutao Simplemente muy superior Con Furina Yelan Que con Sin Q Yelan O con Sin Q Furina Realmente Y luego otros equipos Como equipos De Al Haizan O equipos Yo que sé Incluso Yo y Miya Obviamente New Billet Tienen una mejora Muy considerable Con Furina Y luego aparte Furina la puedes poner En plan Why not Con equipos De Es que era mucho O Chiao O cosas de estas Así que Pues Creo que es el tercer Mejor personaje del juego Actualmente Bastante cambiado Ya de otras tierlees Mías Con Sin Q Y Bennett Encabezando Pero bueno Bennett es el cuarto Pese a Lo que acabo de decir De Furina Bennett es tan bueno Hace que te replantes Si quieres usar a Furina O Si vas a correr El riesgo De que varios personajes Estén a baja vida Y que solo se cure El DPS en campo Y ni siquiera mucho Ganando stacks de Furina Porque eso implica Poder llevar a Bennett En el equipo Es así de bueno Bennett Vale Puedes jugar Jutao Furina Yelan Y que el healer Sea Bennett Y que el equipo Lo dicho Bennett Yelan Y Furina No voy a traer mucha vida Porque cuando consuma La vida Furina No va a volver a subir Y solo se cure Jutao Básicamente Con el campo de Bennett Y listo Puedes llegar a planteártelo Porque así de bueno Es Bennett Y Lo dicho Se merece el cuarto puesto Yo creo que sin lugar a dudas No puedo evitar Pese a que salgan muchas cosas Muchos equipos Poner En la siguiente tier ya A los dos personajes Que hacen el mejor equipo del juego Que por mucho que haya salido Sigue siendo internacional para mi El equipo más polivalente El equipo que funciona en todos los lados Da igual lo que haya Multitarget Single target Varias oleadas Pocas oleadas Que tenga al boss Una fase Al principio Donde no le puedes hacer daño Y tengas que guardarte el daño Para el final Que sea al revés Y tengas que guardarte el daño Hacer mucho daño al principio Y al final un poquito más Se adapta muy bien A todas las situaciones Así que Salen y Tartaglia Ya con Kazuka y con Bennett Formando el equipo Van a ser los dos primeros De esta Siguiente parte ¿No? Como diría Rebe Equipo Mondongo Rebe no sabe del Genshin Rebe Que se dedica a hablar de los Gotti Y del Baldur's Gate Yo no sé de juegos Él no sabe del Genshin Equilibrio perfecto Continuando la línea de Polivalencia Y quizás hasta fuerza Y quizás hasta No sé si decir poca inversión Pero sí comodidad Voy a poner a Neubilet El siguiente No creo Que en DPS Sea espectacular En single target Sobre todo A bajas constelaciones Hablo Ni Tampoco sea tan Roto Multitarget El tema con Neubilet Es Un poco como funciona El personaje Y te da demasiada Como polivalencia De jugar también Sus equipos Sus rotaciones Como tiene el DPS Distribuido Básicamente en ese cargado ¿No? Y que Pues haces un elemental Pegas el golpe Puedes volver a cambiar Vuelves a usar a Kazuka Vuelves a usar a Resencia de Hydro Vuelves a hacerse elemental Vuelves a pegar Es como bastante cómodo Y bastante fluido Todo en general Y Tiene buen daño Y para ser un hiper carry Al final Porque es un hiper carry Todo esto contando Obviamente el mejor equipo Neubilet y Furina Con Kazuka Y un healer ¿No? Pese a ser un hiper carry Es de los más cómodos Y más variopintos No tiene los problemas De Xiao De Ito De todos estos personajes De necesitar usar Si o si o si la ulti Puedes llevarlo prácticamente Sin energía Si no tiras la ulti No pasa nada Porque No tiene mal uptime Con su elemental solo Así que La verdad En ese sentido Eh No por DPS Que también es bastante fuerte Pero en general Creo que es el mejor Uno de los mejores Drivers en juego Drivers me refiero Personajes en campo Y para rematar Alhaizan Y así hacemos la La trinidad ¿No? De los carries en juego Yo los pondría al revés Por gusto Alhaizan primero Neubilet segundo Tartale a tercero Pero Alhaizan Creo que Con la salida de Furina Puede ser todavía Más bestia O sea En el equipo Alhaizan Unidro Naida Y Kuki Shinobu Alhaizan Hace Prácticamente Tanto o más daño Que Kuki Shinobu Con las reacciones ¿Qué pasa? Que Furina Puedes hacer que potencie Más esto Entonces Alhaizan Ya es casi Casi un hiper carry Incluso Y mientras tu healer Está haciendo hyper blooms Que también pegan Como un demonio Furina pega Como un demonio También Y Naida Pues también Pegado como un demonio Así que es como un equipo De cuatro personajes Cada uno con su rol Pero a través de los cuatro Pegan como Satanás Entonces Bastante buen equipo Igualmente no necesitan Aida Así que Ni a Furina Realmente Pues jugarlo con Shinkyu Yelan Pues jugarlo con Kirara Yaoyao Baizu Y sigue funcionando el personaje Así que ni siquiera Tiene tanta obligación De ¿No? Llevar esos personajes Y Hablando de la reina de Roma ¿No? Pues Kuki Shinobu De hecho voy a hacer Un dos por uno Kuki Shinobu Y Raiden Shogun Creo que Siempre dije Que esto estaba así Porque la C2 existe Pero por una vez Os lo voy a conceder Kuki Kura Y esta vez Es importante Así que ese healing De Kuki Que es cierto Kura Por supuesto Que Kura ¿No? Pues vamos a darle valor Y obviamente Los killers Han ganado bastantes puntos Todos en general Con Furina Porque quieres tener Healers en tus equipos Por lo general Así que Kuki Creo que tiene que estar Por delante Voy a dejar a Raiden aquí No digo que quede aquí Igual la pongo aquí Pero si por detrás de Kuki ¿Vale? Quiero decir Un personaje que cura Decentemente Que no tiene mal uptime Con su habilidad Tanto para curar Como para hacer Que las semillas exploten Y que encima Tiene Uno de los DPS Más altos A single target ¿Qué más decir? Kuki es la única Que me deja jugar Alhacen Naida Y Furina La única Puedo quitar a Neida Por un healer de 8 O puedo quitar a Kuki Por Raiden Y a Neida Por un healer de 8 Pero ya quito a 2 En cambio Kuki es la única Que me deja utilizar El equipo entero Perfecto El que quiero jugar O sea Esa regla de 3 Es Por ponerlo de alguna forma ¿Cómo decirlo? Es que el ejemplo es un poco drástico ¿No? Pues quitar a Bennett Por toma En internacional Es que es muy drástico El ejemplo No quiero ponerlo de ejemplo La verdad Pero bueno No Creo que Kuki se merece estar delante Simplemente Vale Seguimos 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 Continuamos Personajes Que tengo cubiertos Los equipos más fuertes ¿No? En general El clásico 2x1 Nilou Y Ayaka Bloom Y Permafrost Los dos mejores personajes De esos equipos Nilou Naida Ayaka Kazuja Solo suporte Que quieren principalmente Ayaka puede jugar con Furina No es quizá tan cómodo Igual ni siquiera fuerte Como con Kokomi Pero Lo dicho Igualmente Por ambas dos También Y porque también es viable Con equipos de Bloom Con Nubile no tanto Pero Con algunos equipos de Furina También es viable La última en discordia Yo creo que esta tier Va a ser Kokomi Ya que la voy a mencionar Y Pues esto completaría un poco Esta tier de aquí ¿No? Kokomi es viable en Dendro Monohidro con Furina Con Ayaka en Permafrost Con Nilou en Bloom Otro personaje Que si os fijáis Encaja muy bien Con muchos de los personajes Que puse En el top Y que por ello voy a dejarla Pongo como Kuki ¿No? Que es el electro perfecto Pues Kokomi es Electro healer perfecto Kokomi es Hydro healer perfecta Para este caso Y si creo que Raiden La voy a poner en la de arriba La última de arriba Se lo sigue mereciendo La C2 de Raiden La convierte en un carry brutal Puedes jugar Raiden Con Furina Y parece que es buen equipo Lo dicho No tengo tampoco números Ni comparativas Para decir cuál es mejor Si un Raiden más tradicional De hiper carry Con Kazuhabene Tisara O simplemente con Naida Y con ¿No? Con Quicken Tal No, Naida Naida si es C2 Si no, no tiene mucha gracia O con Furina Por el bono de Furina Así que Buen personaje también Y tendría que estar ahí Y pasamos a la siguiente tier Donde Creo que va a entrar La mayoría de utilidades Y algún carry más ¿Vale? Y por utilidades Me refiero a personajes Como Yelan Como Baizu Como Yaoyao Y por carry Si a que no estamos Ya que estamos no Mientras personas Que es como Linney O como Jutao Cuanto a ordenar esto Comparar a Yelan Con Yaoyao O con Jutao O Jutao con Yaoyao O es comparar cosas Que no tienen la verdad Como mucho sentido He puesto estos 5 por poner Voy a buscar a más igualmente Pero Por ir dando contexto Un poco más de esto Creo que Baizu es El más importante De estos ahora mismo Porque Mucha gente está jugando No sé si es lo mejor realmente Pero Está bastante bien En Bloom Por supuesto Pero luego Más allá de eso Está bastante bien En equipos de Furina Tanto Furina con Alhacen Como En equipos de Neubilet Furina-Kazuha Muchos equipos Están jugando a Baizu últimamente Se puede jugar a Jin También en estos casos Jugar a otro healer Que sea Yo que sé Kuki o lo que sea Pero Lo dicho No tienes por qué Eh Jugar a O quitar a Kazuha Si no lo necesitas para el otro equipo O sea Me explico Si vas a jugar Tartaglia-Sealin-Kazuha-Bennett Pues obviamente quieres jugar a Kazuha ahí Pero si no lo vas a hacer Y tu otro equipo va a ser Eh Ni Low Bloom O lo que sea Pues puedes jugar Neubilet Furina Kazuha Y Baizu Y en otro equipo Pues yo que sé Alhaizan Naida Yelan Y Kuki Shinobu Y ya está No tienes por qué Quitarte a Kazuha del equipo De Neubilet necesariamente Y El healer Creo que Mejor funciona Creo que es Baizu Así que La importancia de los healers Es de Endro Puede ir el solo Equipo de Baizu Yelan Sin Q Raiden También es un equipo De Hyper Bloom Así Muchos equipos con Baizu Igualmente Aparte de ser solo el healer También es un personaje Que en campo está bien Incómodo por su rango Pero está bien Yelan No sé si dejarlo a la segunda Creo que No Pero A la vez sí Es una sensación rara Creo que me hubiera Jutao por delante de Yelan Realmente Porque Creo que valoro más a Jutao Que Yelan En este caso En cuanto a nivel de poder Y demás Sobre todo En cuanto a pull value Creo que merece más la pena Sacar a Yelan Que a Jutao Pero en cuanto a No sé Depende mucho de qué equipos Vas a tener disponibles Porque Obviamente Jutao Quiere a Furina y a Yelan Obviamente Y Yelan la puedes jugar también Con Alhaizan Naid además Pero También con Alhaizan Prefieres a Furina Entonces al final Creo que Jutao te da más motivos De usar a Yelan Que otra cosa ¿No? En cuanto a los mejores equipos Ya hay muchos equipos Encima con Hidro Como para que Yelan esté tan Tan arriba Diría Y Pues dejarlo un poco así Yao Yao y Linney Pues Baizu 2 Yao Yao es mejor que Baizu en Bloom Y eso es lo que me mosquea Pero probablemente no es mejor Con Neubilet Y con Alhaizan Entonces tengo ahí Una sensación amor-odio Y Linney es un DPS De la hostia Tiene muy muy buen daño Así que Linney tiene que estar ahí Yao Yao le dio más valor Por el tema de Furina Que puedes poner Alhaizan Yao Yao o Furina ¿Vale? No por otra cosa Si no Pondría a Kirara También en esta tier Pero subía Pero subía ya Por el tema del Y sin Q Sigue siendo Dios O sea No han nerfeado al personaje No han nerfeado al personaje Simplemente es Ha sacado cosas que Quiero decir Prefieres Utilizar por delante De él Si puedes O si tienes En esos equipos Ganju Lo he dicho Esto no tiene ningún orden Específico Respecto a lo que faltaba Por poner Y a Ganju La voy a poner Por delante De Jutao Delante de Gaizu De hecho Es un DPS de Krio Suficiente para jugar Permafrost Y además puede ser Sub DPS de Ayaka Es peor que Ayaka En general Pero Sigue siendo más que suficiente Así que creo que No merece Irse más abajo Tiene opción de derretidos Para mi peor Pero tiene opción de derretidos Quizá Tema Speedrun Es mejor derretidos Que Permafrost Pero de forma Sólida Un equipo incluso Que equipas 4 Y hace factos Cualquiera Ya funciona muy bien Los Permafrost de Ganju Así que Otro ejemplo De personaje Que no me acordé Y tendría que estar aquí también Que os puse ejemplos Esta es la tier Más de utilidad Y cosas así Venti De verdad Venti Es el personaje Que puede estar aquí Si hay muchos enemigos Ahora mismo en el abismo Venti creo que es Top tier La parte de arriba Que son todos enemigos chiquitos Directamente Así que Depende Lo pongo siempre aquí Y la verdad Que la posición da un poco igual Voy a poner el primero también Pero No tengo una forma de valorar a Venti Depende a que te enfrentes No depende de Ni siquiera En que equipo uses Si que es cierto Que tiene sinergias Como con Ganju O con personajes Con una ulti Como la de Ganju No como Ayato O cosas así Pero Siguiente tier Realmente No Fizzle va a entrar al final De esta Fizzle va a entrar al final De esta Pero Sucrose va a entrar Al principio de esta No me parecen En absoluto malos Los equipos de Sucrose Simplemente me parecen No tan buenos Sobre todo Si consideras Inversiones más altas Tipo Los de Nillow Son parecidos O mejores A inversión baja A inversión baja Y si haces Inversión alta En los equipos de Sucrose Ganas cero O sea Que más vas a hacer A darle Armas de 5 estrellas A Sucrose y a Fizzle Y a Sinkyu En cambio Si le sacas un AC2 a Nillow Un arma a Nillow Si le sacas dupe a Sayaka Son equipos de área También esos equipos No es lo mismo Darle un arma de 5 estrellas A Sucrose Que a Sian Lin No es lo mismo Darle un arma de 5 estrellas A Tartaglia Que a Sinkyu Se entiende Sobre todo por el daño en área Entonces Son equipos que están bien Pero están mejor Cuanta menos Inversión haces En general en la cuenta Y hay inversiones más bajas Pero Como dije Si que se tienen en cuenta Pues algunos dupes O armas de 5 estrellas Y sobre invertir equipos En Sucrose No tiene tanta Efectividad Como Sobre Invertir en equipos Si sea de Furina De Naida De Sian Lin De Tartaglia De Neubilet Etc Sigue siendo el personaje Para mi Sucrose Probablemente El mejor personaje Respecto a daño Del juego De cara Poca inversión Porque le pones Full maestría Un hidro Un electro Y es una locura El daño en área Que tiene Si que es cierto Que sin el target Con Hyperblume Es mejor Pero es más difícil Hacer daño en área Que a un solo enemigo Obviamente Así que Muy bien respecto a eso Pero No hago Full value No valoro el Pero es gratis Y Puedes utilizar A Kazuhai Internacional Si No lo hace nadie Y es incomodísimo Hacer el Wova Swirl Y si no lo haces Pierdes mucho daño Así que No creo que Merezca Estar en esta tier Cuando O sea En este En esta fila Cuando estoy poniendo Los parámetros Que creo que estoy poniendo Por lo mismo Mona Y Rosaria Como las últimas opciones De Permafrost Rosaria simplemente Porque Gaño y Ayaka Pero sigue estando bien Le voy a poner a Xenje También Por una sencilla razón Y es que Xenje Está bien también En este equipo Es bastante peor que No es bastante peor que Rosaria Realmente Es peor que Rosaria Con Gaño es bastante peor Con Ayaka no es tanto peor Pero Con Gaño no es Tan mal han derretido Supongo Copium A la vez Pero bueno No lo quiero excluir Sinceramente Y aparte lo he dicho Con más inversión En el DPS Más Tanto Ayaka como Ganju Más se nota el efecto De Xenje Por cómo funciona Xenja Así que Me parece que sí que Me parece estar Al menos Al lado de Rosaria No sé si delante o detrás Pero sí al lado A baja inversión Es simplemente porque Rosaria Mona adelante Porque también es viable Con Nubilet En el gasto de Torotoria Furina Y Kirara como última opción Que probablemente no quieras usar Si O sea No la quieres usar Si usas a Furina Pero si no usas a Furina Pues claro que quieres usar a Kirara Y es mejor que Yao Yao Realmente Con Alhaizan Pero lo he dicho En cuanto a lo mejor Es Furina ahora mismo Así que Y la última Sería Sara Por el tema de Raiden Raiden C2 Sigue siendo Raiden C2 Y es el último nicho Digamos de esta parte De arriba de equipos Pero Sara C6 Es el mejor personaje Que puedes jugar con Raiden Hipercar No creo que Kirara sea El mejor personaje del juego En ningún equipo ahora mismo Estando la opción de Furina O sea De Alhaizan Furin Y de cosas así Puedes jugarla en muchos equipos Pero no creo que ninguno Llega a ser la mejor Puedes jugarla obviamente Con Kirara, Naida Y otras dos cosas Pues jugarla en Bloom Pero tanto en Bloom También prefieres healer realmente quizás O más aplicación de elemento Yao Yao Cumple mucho más que Kirara en Bloom En mi opinión al menos Quiero decir Y en el momento que juegas Kirara en Aida Y dos cosas más Porque simplemente No sé Kirara en Aida Vale Puede tener sentido Al Kirara en Haizan Hay que ir a Furina Y aquí te hará Kirara por Yao Yao Probablemente para que cura a alguien ¿No? No sé En general creo que No Prefiero lo healer ahora mismo Que el tema de Furina Y luego por ejemplo a Baizulo Puedes jugar de único Dendro Con dos Hydros Y Raiden Shogun Ajá Pero no ya está Eso con Kirara no lo puedes hacer Falto Jin Falto Jin Que no se ponen en esta tier O en la siguiente ¿Por qué? Jin es viable con Neubilet Y Furina Es viable con Furina en general Pero no es viable en todos los equipos Con Furina Y del mismo modo que Jin Voy a hablar de estos tres a la vez Skara Y Faru El tema aquí es Skara Puede estar guay con Furina Y está guay con Furina Pero Poner a Jin En este hueco Te hace perder una cosa Que Skara prefiere más Que a Furina Probablemente Sobre todo si la Furina es tercero Quiero decir Que es a Bennett Y no quieres perder a Bennett Porque es muy bueno Y si pones a Bennett, Furina Y Skara La verdad que ya estás un poco Eh Sin contar el escudo Estoy ahí generando Estoy asumiendo Cero unidades de skill issue Cero Pero además estás perdiendo otra cosa a la vez Si pones Skara a Jin Puedes poner a Furina Pero igual quieres poner otro sub DPS Entonces te quitas a Faruzan Y no quieres tampoco quitarte a Faruzan Así que Noto Raro Utilizar A Furina Con Skara en general Y está bien igualmente O sea funciona Y le da bastante daño Pero se me hace bastante Mmm Bennett no me parece cómodo Te estás quitando un escudo Es bastante incómodo jugar en general No sé No me acaba de convencer Y la que más noto de pérdida Es Faruzan Si tienes a Faruzan C6 Me parece que Faruzan es mejor que llevar Furina a Jin Realmente Es como Solo Faruzan me parece que cumple los roles De Furina y de Jin C4 Solo Faruzan Entonces es jugar Un personaje Que hace Lo mismo con Skara Que dos personajes Entonces porque juegas dos personajes Realmente Si cuando puedes jugar uno Es raro de valorar Me acaba de gustar La verdad Y luego Jin sobre más equipos Con Furina Realmente quitándolos de Neubilet No hay ninguno donde entre Cien por cien Puede encontrar con Jutao también Pero Si supongo que con Jutao también es lo mejor Mucha gente juega a Bayezu también Por el tema del escudo Copium Pero si Igualmente voy a dejar a Jin en esta tier Pero simplemente remarco Lo de Skara Faruzan Porque en ese sentido Creo que Faruzan sigue siendo El mejor supor que quieres para Bueno Los Animo Boys Que irían aquí En la última tier Que van a ser un poco Pues esos hipercarry sueltos Que nos quedan ¿El orden sería este? Si probablemente Si Y ya que me parecen Que estos son mejores que estos Si con constelaciones El mejor me parece Chiao en lo general No me parece hito Si el mejor me parece hito Así que Chiao lo habíamos puesto para atrás Pero con Irly y constelaciones Me parece mejor escara mucho No es tan sólido Es cara como hito Faruzan es mucho mejor que Gorou Si Creo que así más o menos Puede ser Las primeras constelaciones de Chiao Son basura Así que No voy a tener ni en cuenta Directamente Así que algo así Sería Igualmente en esta tier Ya Bueno La C2 ya está bien Vamos a dejarla aquí arriba Bueno sub DPS Nada Espectacular Pero Buena en equipos de agravar En equipos de Hyperbloom no No En equipos de Taser También Incluso vamos a jugar con Raiden Jive Sara Raikou Se llama ese equipo Nombre es de mierda Así que Si Está bien Beidou Esta si que va a caer Creo que Beidou Hay muchos sub DPS Ahora mismo O supports Como queráis llamarlos Muy muy fuertes En el juego Lo he dicho Supports Sub DPS Healers Como queráis llamarlos Personajes fuera del campo Hay muchos 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 Y creo que Beidou Ya no es O sea Sigue siendo muy buena Pero I mean Es lo que es Y creo que poco más me queda ¿No? Creo que poco más me queda Voy a hacer una tier más Una última tier Y no Voy a poner un personaje más Sí Voy a poner un personaje más En las primeras La última va a ser Kandas Kandas C6 Me sigue pareciendo Fuertísima Y poca inversión Misma cosa que Sakarosa Con el tema de Nilou Nilou Kandas C6 Yao Yao Y Y Naida Me parece equipazo La verdad Me parece un equipazo Pero Si la C6 Se nota bastante peor a Kandas En ese equipo Y solo es para Bloom Realmente Fuera de eso No hay equipos tan fuertes De Kandas Menciones especiales Toma Que es La mejor opción todavía Para hacer Burjon Y sigue siendo Bastante basura Cuando te pones a jugar Hasta Hyper Bloom Que no tiene daño en área Y aún así Se siente simplemente mejor Zongli Que cada vez va peor Porque resulta Que no quieres escudo Quieres curarte Curarte Supongo que la gente Juega a Baizu Porque echa de menos Nostalgia de Zongli ¿No? Pero Whatever Ayato Que para los min Ayato Sigue siendo la misma cosa Que Tartaglia Porque siguen y siguen Entender que una ulti Que pega 500 kilos Es muchísimo mejor Que una ulti Que hace que llueva Entre otras cosas Noel Porque a Raufler Le mola un montón Pero Lo siento Raufler Sigue siendo Peor que Ito A mi también me gusta Más que Ito Te lo digo Así que Bueno PSA Furina Que si que tiene equipos con Noel Sigue siendo lo que hay Reisley Porque estaba re OP Tignari Muy buen DPS Pero Creo que no entra En el corte O sea No realmente Tignari Si lo quiero poner De hecho lo voy a poner Aquí Si lo voy a poner A Tignari Si lo voy a poner Si Si Porque no he puesto a Tignari De hecho Tignari puede jugar con Furina Si a Tignari lo vamos a poner Si 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 Tignari Me arrepiento de Tignari Me arrepiento de Tignari Tignari in Tignari in Mi Furrito Luego Ya aquí De verdad La reacción es muy fuerte Muy muy fuerte Pero el Traveler Y sobre todo Colei Y ni hablar de Cabe Son basura Son basura No puedes comprar al Traveler de Dendro Con Naida O con lo que te pueda aportar Extra Baizu O Yaoyao O Kirara Son basura Lo siento por el Pulval Y todo lo que tú quieras Que te cumple de sobra Y un Traveler de Dendro Una Bárbara Y una Lisa Haciendo reacciones elementales Se carga al abismo yo solos Si Porque la reacción está rota No es porque el Traveler de Dendro Haga algo espectacular Vale De mi modo Lisa No es mala Pero Eh Sin más Encima es súper clanky de jugar La elemental cargada Me da Cuatro males de hacer La verdad Bueno Se me olvidó por cierto poner al Albedo Que es parte del equipo de Monogeo Y Probablemente tenga que estar Así que Vamos a poner al lado de Hito Y creo que poco más De menciones Así Especiales Creo que no hay muchos más personajes Que pudieran haber llegado a entrar El resto creo que están más o menos como estaban No voy a valorar a estos Simplemente los considero que no están a la altura de los de arriba Lo siento porque chino y porque hay enjoyers Lo siento por todos Pero Simplemente Eh No, no Quedaros con Esto ¿No? Como la tierra Así que nada más Eh Patch Espero que te diviertas editando esto Dicho esto ¡Corten! 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 ¡Corten!